Este sábado 30 de marzo a partir de las 9 y media de la mañana y hasta las 12 de mediodía, en el Complejo Cultural en San Isidro el General se estará llevando a cabo una sesión informativa sobre los puntos de cultura y becas taller. Los puntos de cultura son un fondo concursable, la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, orientado a fortalecer iniciativas socioculturales. Vamos a tener la oportunidad de tener este tallercito, es como un espacio en el que la Dirección de Cultura va a poner a disposición a las organizaciones y la gente que, digamos, que tiene proyectos e ideas en torno a la cultura aquí en la región, en el Cantón, más que nada. Entonces, en la Dirección de Cultura está el área de fomento cultural y esta área de fomento cultural la dirige Irene Morales. Ella va a estar aquí, es la que va a impartir el taller. El taller es sobre todo los fondos concursables de la Dirección de Cultura. Adicionalmente, estarán facilitando información del Fondo Becas Taller, que es un programa que apoya proyectos que impulsan expresiones de la herencia cultural. Las becas de taller tratan más sobre el patrimonio y material y los puntos de cultura son más amplios, pero se requiere tener como una cédula jurídica y más requisitos. La invitación es abierta a toda la población. Todas las personas de la zona sur y principalmente cercanas a Pérez de León por facilidades de transporte son bienvenidas a este taller que estaremos impartiendo el sábado de 9 y 30 a 12. En el 2018, en el caso de Puntos de Cultura, hubo dos proyectos en la zona sur que se desarrollaron, uno en Cotobrus y otro en Térraba, mientras que las becas taller lo desarrollaron cinco agrupaciones ubicadas en Reycudré, Parrita, Boruca, Osa y también Cotobrus. Parrita, Boruca, Osa y también Cotobrus.